Hola, hola melenudos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Fraley Flores y les doy la cordial bienvenida a todas las personas que se unen el día de hoy. Y si aún no me sigues en mis redes sociales, aquí te las tengo para que lo hagas de forma inmediata y no te pierdas de nada de esos truquitos que estoy compartiendo con ustedes día a día. Para que no se te olvide de ver esos videos, yo te sugiero que te suscribas de forma gratuita y dale click a esta campana de notificación para que estés al tanto de cuándo esta melena está haciendo estas publicaciones. Melena de dudas, estoy aquí el día de hoy con esta melena, si la pueden ver, bien reseca y opaca porque resulta que vengo de la piscina y cada vez que voy a la piscina y mi melena entra en contacto con el cloro, mi melena queda así. Y nada, dije, voy a hacerme una mascarilla hidratante que es buenísima, que siempre lo utilizo, que es la mascarilla de banana con miel que hidrata mi melena así y la deja súper brillosa, súper hidratada. Y bueno, vine para compartirla con ustedes cómo me la aplico. Creo que yo les hice un video, sí, les hice un video. Si aún no lo han visto, aquí les voy a dejar el link para que vean directamente cómo hacer esa mascarilla. Es súper fácil, súper sencilla y económicamente es accesible. Así que vamos a comenzar cómo aplicar esa mascarilla hidratante de miel y banana en nuestra melena para acabar con esa resequedad. Miren esto. Así que comencemos. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar para aplicar esta mascarilla milagrosa? Pues obviamente nuestra mascarilla ya previamente hecha, la mascarilla de banana con miel aquí la tienen. Huele divino. Y sabe delicioso también. Bien, aparte de eso vamos a necesitar un morrito, ¿ok? Y nuestro emoleador o nuestra base para colocar nuestra mascarilla acá y luego aplicar en nuestro cuero cabellero. Entonces vamos a comenzar. Miren la forma que yo lo hago. Recuerden que lo importante de esto es que apliquemos nuestra mascarilla principalmente en nuestro cuero cabellero. Esa es la función, recuerden que esta miel junto con la banana van a actuar como un exfoliante para nuestro cuero cabelludo para así fortalecer nuestras fibras capilares, ¿ok? Hidratar nuestra melena en su totalidad y devolverle su brillo, ¿ok? Entonces nuestra principal función acá es aplicar esta mascarilla en nuestro cuero cabelludo. Entonces en este caso, ¿qué es lo que yo hago? Yo coloco mi cabelludo así, como en dos, más o menos así. Otro cabelludo así. Y entonces yo voy a colocar, voy a tomar mi mollador acá y voy a colocar mascarilla acá encima de esto. Así en toda la plataforma de mi mollador, ¿ok? Vamos a ver. ¿Sabes qué tengo yo? Así, todo así. Miren acá. Vamos a masajear nuestro cuero cabelludo y yo comienzo en la parte frontal. Hacemos masaje en forma circular. Ustedes van a tener la sensación de que su cuero cabelludo está siendo humectado por esta mascarilla, ¿ok? Hacemos forma circular. Y ustedes no tienen idea lo gratificante y lo desestresante también que es aplicar esta mascarilla, ¿ok? Ahí está listo, miren, miren. Bien, vamos a colocar más mascarilla en nuestro mollador y vamos a aplicarlo del otro lado. Hacemos lo mismo aquí y masajeamos. Hacemos esto en todo nuestro cuero cabelludo, ¿ok? Sí. Y acá. ¿Ok? Otra vez colocamos una mascarilla. Y vamos más a la parte posterior. Y más a la parte, ¿ok? Como que ya es muy suave, ya prácticamente hacemos esto más para esto. Ya cuando es más fácil, ya tenemos que hacemos más colo cabelludo, lo siguiente. Déjenme colocar acá. ¿Viste acá para acá? Es delicioso esto. Y ya lo coloco aquí de forma directa. Miren, queda más empapando. Entonces hacemos más rápido. Y lo vamos aplicando en todo el resto de nuestro cuero cabelludo. Empapamos. Y vamos para el otro lado, ¿ok? Yo como tengo mucha melena, ¿qué es lo que yo hago? De aquí está el papá, pueden ver si está el papá de acá. Voy a agachar de más para que puedan ver. ¿Ok? Tengo esto. Recuerden que tienen que aplicarlo en todo el cuero cabelludo. Vamos a pasar toda la melena hacia adelante. Vamos a hacer todo hacia adelante, todo hacia adelante. Así es para que puedan ver mejor acá. Aquí vamos a coger nuestro aplicador, miren. Y lo colocamos. Cogemos un poco más. Vamos a coger por los laterales. Miren. ¡Ay, qué divinura! Ahora, miren, no más. Esta es una mascarilla que su principal función es aplicarla en el cuero cabelludo. Ya mi cuero cabelludo está totalmente cubierto por esta mascarilla. Y yo lo que hago es, como yo vengo de la piscina y mi cabello está así porque obviamente lo puse en contacto con el color, a mí me gusta aplicarlo también en las puntas. ¿Ok? Para hidratarlo. Yo cojo el resto que me queda acá, miren, y voy a aplicar en las puntas. Así de esta forma. Cojo más. Y lo coloco de media a frutas. Miren, así. Me queda solo un poquito y yo lo que hago es terminando para la melena por acá. Por acá. Y listo, miren, vamos. Hacemos esto acá. Esto acá así. Miren. Así. Y vamos a colocar nuestro gorrito. Hago así. Y hago así. Entonces, ¿cuál es el tiempo de duración con esta mascarilla en nuestra melena? Generalmente, muchas personas lo hacen de media hora a una hora en dejarlo. A mí me gusta dejarlo más tiempo porque yo vengo de la piscina en este momento. Tuve mucho tiempo dentro del agua. Eso quiere decir que mi melena estuvo en contacto directo con el color así. Por eso es que mi melena ya cuando se quedó así de una vez. Entonces, yo lo voy a dejar máxima, mínima unas 5 horas y máxima unas 7 horas en melena. Melena ya ha pasado 5 horas y me apliqué esta mascarilla. Ya falta poco para retirármela. Ya lo voy a hacer porque tengo que salir. Entonces, por lo que voy a hacer es 7, por lo que voy a hacer es 5. Así que vamos a quitar esto. ¡Gracias! 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 No estoy aplicando la clima para peinadas. Sencillamente me lo lavé y ya el cabello, mire, se ve brilloso. ¿Ok? Entonces voy a colocar mi cabello de microfibra. Para. Colocamos esto así, para que los rayos se escurran tranquilamente con esa huella microfibra. Así yo lo dejo un rato, mientras me coloco mi crema en mi cara, ok, solo esperar. Y así quedó mi melena después de haber aplicado esa maravillosa mascarilla hidratante a base de banana y miel. Melenúas, recuerden darme un like, un comentario, ¿qué tal les pareció? Yo les sugiero que me sigan en mis redes sociales para que no se pierdan nada de mis publicaciones. Y dale click acá a esta campana de notificación para que no te pierdas de estos truquitos como el de hoy. Las quiero mucho, les mando un beso.